Sentencian a cuatro años de prisión a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad hace cuatro meses en el cantón Daule, provincia del Guayas. Según el fiscal que lleva el caso, amigos televidentes, un video fue determinante en la investigación. El pasado 15 de agosto, este hombre de 36 años de edad fue detenido por la policía tras ser acusado de haber abusado sexualmente de una menor de nueve años de edad. Según la denuncia, esto se habría dado dentro del baño de un centro comercial del cantón Daule. El señor que se encontraba haciendo la limpieza de los baños manifestó haber escuchado algunos ruidos extraños, por lo que llamó al guardia de seguridad. Entonces, él logra, mediante su celular, captar unos videos de lo que estaba sucediendo dentro de los baños de la ascripción de hombres en el baño de discapacitados. Y con el teléfono personal de él, se mete por el baño, alza el teléfono y hace unas tomas. Y se percata que no se trataba de una pareja de hombre y mujer, sino se trataba de este señor con una menor de edad. Llaman a la policía, lo cogen a este señor en delito flagrante. Fuimos alertados, inmediatamente actuamos. Se llevó al centro comercial y se procedió a la obtención de esta persona. Y luego se puso en recaudo a la niña y a hacerle los exámenes médicos correspondientes. El implicado fue sentenciado por el delito de abuso sexual, según lo confirmó el fiscal Hugo García. Se llevó a determinar que sí existió el abuso sexual, por ende se acusó ante los jueces y el juez acogió la acusación fiscal y se le impuso la pena de cuatro años. El ciudadano estaba obligando a la niña a mirar los actos obscenos que estaba haciendo el ciudadano en ese momento. El delito es abuso sexual, no es violación ni tampoco acoso sexual, es abuso sexual por parte de este señor contra la menor. El detenido era allegado a la familia de la menor. Tenían un acto de familiaridad con la mamá de la chica, de la menor, es decir la abuela. Por eso le tenían confianza y se aprovechó prácticamente el de esta circunstancia. Pero ellos nunca pensaron que este señor iba a realizar estos actos de naturaleza sexual. El sujeto cumple su pena en la penitenciaría del litoral, informó Roselena Vascones.